El Coro Nacional del Perú estrenó la Catedral Metropolitana de León como escenario del Festival Internacional Cervantino, al ofrecer un concierto gratuito con la Miss Andina, creación sacra, del compositor peruano Alejandro Núñez Ayauca. Alrededor de 700 personas colmaron el recinto dedicado a la Virgen de la Luz, en una presentación que tuvo como invitado de honor al embajador de Perú en México, Julio Garro Gálvez, quien agradeció al festival la oportunidad de mostrar parte de la gran riqueza cultural y el talento artístico de la nación andina en nuestro país. Casi 40 voces, bajo la dirección de Javier Zúnico Raborg, dieron vida a la partitura de Núñez Ayauca. Esta es la segunda ocasión que un conjunto nacional peruano participa en el Festival Internacional Cervantino en León, tras la visita el año pasado del elenco nacional de folclor que ofreció las funciones inaugurales en la Alhóndiga de Granaditas y el Teatro Manuel Doblado. Tatiana Ramírez, Bajío Noticias.